Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, bueno mirad, tengo aquí al gordi que se está comiendo ya su postre, su frutilla, mirad, ya quiere comer él solito y bueno, hay nada, ha ido a misa, al corpus, mirad, se lo quiere comer solo pero me da pánico, no, no, lo está comiendo ahora bien, no lo está vertiendo, le voy a dejar un poquito de autonomía, mirad, pero es que se pone perdido, así que eso, ha ido a Inara, se está comiendo mejor que cuando se lo doy, está rico Martín, mi vida, que bien come Martín y eso, que se ha ido a misa, que hoy se hace aquí el corpus, en Toledo fue el jueves o el miércoles, no me acuerdo y aquí se hace hoy domingo, así que se ha ido, que iba súper guapita, no he grabado nada porque entre que la he bajado a misa, luego me subió yo porque Martín tiene que comer, entonces pues obviamente no me iba a quedar que son las dos menos cuarto y todavía no ha venido, tengo que hacer la comida para Inara y para mí, he tenido que dar de comer a Martín y es imposible, entonces me he tenido que subir, obviamente, así que nada, voy a hacer unas chuletitas de cordero con unos pimientos verdes para Abraham y para mí y ahí nada, le voy a hacer filete de sajonia con patatas y nada, mientras está aquí el gordo y entretenido, voy a ver si puedo calentar el aceite e ir haciéndolo poquito a poco, porque si no, esta tarde iremos a dar un paseito y luego, no sé si después de cenar, porque Abraham ha venido tarde hoy, está rico, ha venido tarde hoy de pinchar, quiere ir a Inara el último día de feria, pero yo le he dicho que su padre está cansado, así que no sé que haremos, si después de cenar iremos a que volte un rato o que ya os iré contando, así que nada, voy a preparar la comida y cuando venga Inara os enseño que ha ido súper, súper guapa de los tíos que la compró mi madre de seis, no sé si os acordáis, pero la queda que ni pintado y eso, que luego os la enseño y os enseño la comida de hoy Bueno, mirad que guapa viene Inara, que viene de misa, ¿habéis visto? ¿qué tal? Bien Un poquito tarde, ha acabado, ¿no? ¿Eh? ¿Has llevado el ese que me han mandado una foto? ¿El cirio ese? Sí Bueno, mirad, ya tengo por ahí la comida, nos enseñamos Bueno chicas, son ahora mismo las nueve y algo y nos vamos a la feria que Inara quiere ir y mirad, ya tenemos a Martín preparado, ahora le está montando eso en el coche y nada, ahí grabaré un poco, poco, porque ya sabéis que hay gente y a Youtube no le gusta y pues eso, que ya estamos preparados le he puesto este petito que es de manga larguita y nada, Inara me ayuda con el bolso y con todo, así que ya, nos vamos luego os enseñamos Bueno, mirad chicas, ya hemos llegado, por aquí estamos mirad así que nada, vamos a ver a qué monta la Aini y lo que hay y lo que hay ¡Aini! Mirad al Martín, está alucinado Bueno chicas, pues nos hemos sentado aquí, mirad, por aquí está la Aini, aquí Martín, que le hemos puesto y ha ido a Abraham, que Abraham y yo no hemos cenado, Ainar ha cenado nada, pero quiere unas patatas y Martín hacer a su papillota y pecho, pero va a querer en breve, seguro, mirad, aquí anda y ha ido a ver qué hay, así que ahora os enseñamos ¿Qué tal en el pulpo, Aini? ¿Eh? Bien Se ha montado con Abraham y se lo ha pasado súper bien y nada, ahora se montará en otra cosita luego después y vamos a cenar un poquito a ver qué coge Abraham Bueno, mirad, Abraham ha cogido hamburguesas mira, viene con bacon, mayonesa, ketchup, quesito y lechuga La Aina ahora va a coger las patatas que le encanta, es que qué manija va a que está a labrar y aquí el gordi comiéndose en mi bolso pero está entretenido así que nada, vamos a cenar y aquí el gordi comiéndose en mi bolso Bueno chicas, pues aquí voy a despedir el vlog de hoy la verdad que, bueno, pues un día en familia la verdad que lo pasamos súper súper bien luego al final me monté otra vez con Ainiara en el pulpo y me reí un montón la verdad que me lo pasé muy bien y nada pasamos un buen rato hice muy buena noche y disfrutamos en familia que es lo importante así que nada muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros gracias por vernos no se te olvide de suscribirte y por supuesto dejarme tu comentario por aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!